Aquí estamos en la playa Majagua mis amigos En la playa Majagua, acá en Puerto Marquez Acapulco, Guerrero, México Aquí viene llegando la banana Vienen desembarcando El desembarco de la banana Aquí en la playa Majagua Estamos a domingo 14 de mayo del 2023 Aquí estamos en la playa Majagua 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 Coi, la playa Majagua Aquí estamos en la playa Majagua Aquí estamos en la playa Majagua Gracias por ver el video.